Black Point, yeah, Mystery O'Fair, Pico, let's go, let's go Hey, canny con canberry, I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready Tirame por el Blackberry, vámonos en el ferry Be happy, don't worry, yes What I got to beat this berry, what, what I got to beat this berry, what What I got to beat this berry, what, what I got to beat this berry What I got to beat this berry, what I got to beat this berry, what I got to beat this berry You look like Halle Berry, I ain't gon' call you strawberry Porque tus nalgas se mueven como, como el jerry You so very pretty, a mi me encanta tus ojos, tus labios Oye, Tony, look at those table babies Why you give me a celly, leave me at the celly You, Jenny, Shelly, Kelly's Siri, let's have a fight some marri Cuando le baje, todos los pantalones, estaban hairy What I got to beat this berry, what, what I got to beat this berry What, what I got to beat this berry, what, what I got to beat this berry Es lo que dignifica, what I'm bringing to this berry What, what I got to beat this berry, yeah What I got to beat this berry, all the tvåoins Taba nevando y me puse en mi coke Baja a pelarme pa ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow Te lo voy a decir en inglés pa que me entiendan You know, easy One is this, Marily Monroe I decided to tell me I'm a destroyer Policía a los monos, we did this one Yo, hey, 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 whoa, 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 whoa ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Ya llame el favor y llame caso Dímelo mal paso pedazo por pedazo Pa yo ver si yo puedo entender Será francés No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez El que significa what happened to Spare El cap ¡Todo que it's playing! Let's go my love you out ready Come on, it's Kinneberry Come on, sale is como berry Abril and Kille's curry Oh my berry hottie singing ready ¿Comprendes el berry? ¿Qué pasa con el berry? I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti Let's go, I'm ready Tírame por el Blackberry Vámonos en el ferry Be happy, don't worry What I gotta beat this berry 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 ¿Esto lo que significa? What I'm preaching this berry What I gotta beat this berry What I gotta beat this berry Dedicado para todas las berries De Latinoamérica y del mundo entero De parte de Black Point Sensato del patio Betty, 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 Betty Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Sensato con la gente del patio, eh Cantan Pantosberry, cantan Pantosberry Ambos de Dary, canta Pantosberry Cantan Pantosberry, canta Pantosberry